...evento, puro Sinaloa, lo que produce Sinaloa... Miren, Sinaloa, podemos decir, es un estado mucho ubico, donde se tienen que encauzar y ahorita se ven los resultados que da el hecho de que se está trabajando. Entonces, nosotros como ganaderos decimos que estamos trabajando, necesitamos el apoyo del gobierno, del estado, pero afortunadamente tenemos condiciones que no nos han venido favoreciendo, pero aquí estamos trabajando. Y venimos a seguir trabajando y venimos a apoyar todos los que son los eventos del señor gobernador. ¿Y hay confianza en la política del gobernador para que se repunte la actividad económica en el sector ganadero? Yo siento que sí, porque afortunadamente viene a ser un gobernador que se ha identificado con nosotros los ganaderos. Entonces, yo creo que no basta más que ver el tipo de gente, el comportamiento que ha tenido, el acercamiento que ha tenido con nosotros los ganaderos, para demostrar que realmente le interesa el sector ganadero. ¿Y en términos de productos de la ganadería, Sinaloa, cómo está a nivel nacional? ¿Hay buena raza? Miren, tenemos muy buenos proyectos. Ahorita, afortunadamente, vienen entrando mejores proyectos, porque viene el mejoramiento genético. El gobierno del estado nos está apoyando a todos los ganaderos con 16 mil pesos en la compra de un cemental de registro. Entonces, esto va a venir a tener resultados al paso de dos, tres años. La ganadería se va a ver mucho, mucho, muy mejorada. Bueno, pues el testimonio, don Norio Camacho Angulo, presidente de la asociación ganadera local de Guamuchis. Doctoros Pecuarios de Guamuchis. Desde Culiacán, Sinaloa, en este momento, en el futuro, Sinaloa, para Canales.